¿Qué es lo primero que deben de esperar de parte mía? Lo primero que deben de esperar de parte mía es que voy a ser un legislador que va a trabajar para poder abrir los canales de comunicación de un diputado y espero de más diputadas y diputados con el Congreso del Estado. No voy a tolerar que siga pensándose que el Congreso es un espacio cerrado y aparte a nuestro Estado, sino que al contrario, vamos a tratar de tender puentes a través de mesas de trabajo, a través de consultas, a través de censos, a través de todos los mecanismos que podamos disponer de la participación ciudadana. Y por otro lado, también pueden esperar de mí que vamos a impulsar esas agendas específicas que hemos planteado. Insisto, participación ciudadana esencialmente, desarrollo económico y empleo, el tema de seguridad, el tema de movilidad y el de espacios públicos, servicios públicos y uso de suelo. Esa es esencialmente mi agenda legislativa. Eso es lo que pueden esperar de mí y de cómo lo impulsaré. Y finalmente que me voy a manejar con toda la, digamos, transparencia que ha caracterizado mi campaña. Nosotros somos la única campaña que les ha dicho cuánto ha gastado, en qué lo ha gastado, cómo lo recibió, de parte de quién. Así que les puedo decir que esa es la actitud que pueden seguir esperando de parte nuestra. Gracias. 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 Gracias.